Muy buenas, quiero deciros que he estado toda la noche sembrando semillas de Nepenthes de un pedido muy grande que he hecho, ¿vale? Y quiero deciros que como no las puedo sembrar todas, porque son demasiadas, ahora es vuestra oportunidad, las voy a poner en venta en ebay, ¿vale? ¿Por qué no en mi web? Porque en mi web es mucho más lioso, ¿vale? Para poner artículos y prefiero venderlas en ebay. Son semillas frescas de muchas variedades, ¿vale? Y deciros que abajo del vídeo voy a dejar el enlace para que vayáis directamente a verlas, ¿vale? Deciros que son variedades muy importantes y no os puedo enseñar los sobrecitos, porque en cada sobrecito tengo puesto el cultivador que me las ha vendido, ¿vale? Y no lo puedo revelar. Así que os voy a decir las variedades que voy a poner en venta esta misma noche. Aquí tenemos una, Taragensis. Mirabilis echinostoma. Esta es una pasada. Esta, esta volará rápido. Otra, otra muy bonita. Nepenthes y gracilis nigroporpúrea black. Otra. Nepenthes longifolia. Nepenthes gináfora. Nepenthes guavileab. No sé lo que significa guavileab, pero algo de doble, doble o lo que sea, no sé. Vamos a ver qué más. Nepenthes expectabilis. Nepenthes angazanensis. Nepenthes ampularia. Wow. Esta, esta, uff. Esta tiene que ser una pasada, ¿vale? Nepenthes lowi por pulquera. Y bueno, y después, seguramente me deje alguna, ¿vale? O cuando, cuando vayáis a comprarla ya no esté, se la hayan comprado. Son unos mic. ¿Por qué pongo mic? Porque cuando recibí el pedido, muchos llegaron con semillas fuera, ¿vale? Muchísimos sobras. Así que, se vendrán por mic. Mic quiere decir, reliadas, ¿vale? Te puede encontrar en el mic, Albumaginata, longifolia, gináfora, dairiensis, ampularia rafesiana, quinavaluensis, logui, expectabilis, y nermis, ¿vale? Y bueno, si me dejo alguna, bueno, suerte con las compras. Chao.